Eso es lo que quiere Tabárez, que juega por la derecha. Allá va Maxiliano Pereira, por el centro donde quiere el DT. Gargano se abre, el centro va para acá, va... ¡Gol! 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 ¡Gol, uruguayo! ¡Qué la más hermosa, qué la más linda del mundo! ¡Qué la celeste del alma de Cavani! ¡Il Matador, el que la rompió en Nápoles! ¡Pasa por Francia, se viene a Montevideo! ¡Y de clava, flor de espina! ¡Oh, espina! ¡Uruguay 1, Colombia 0! ¡Il Matador reza! ¡Y Dios lo escucha! ¡Faltan 13, faltan 13, faltan 13! ¡Uruguay arriba con 0! ¡No! Cavani quiere eso, dijo Jorge Muñoz. Tienen el privilegio de estar cerca del banco de Uruguay. Que jueguen por derecha, que haga el 2-1. Que vaya Estuani y que vaya Pereira. Abrieron para Pereira, mete un centro milimétrico. Salta. Vean, gana la posición. Y ahí mete el frentazo. Ya vino Fuchile. Buscando por ese lado a Ramírez, varón al medio. ¡Ramírez! ¡Gol! 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 De Uruguay, Cristian Estuani. Señores, el del Tala. ¡El del Tala! Acaba de talar la defensa colombiana. Uruguay 2. Colombia 0. La jugó Ramírez al medio. Y con el olfato goleador de un buen número 9. Toma otro gol Colombia. Uruguay a paso firme en el partido. Uruguay 2. Colombia 0. Lo está llorando Pequermann. Maestro, ¿qué tiene Estuani? Y mire, Estuani es el jugador que se adapta más a lo que hizo Cavani durante tiempo.